¿Te pidieron esto o no? Ay, mamá, yo me quiero ir. No, yo me quiero ir. No, yo me voy a dejar que la llave yo muero. Ay, mamá, yo voy a ir. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá, yo me quiero ir. Ay, mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!